Hola amigos, yo soy Adrián, juntos formamos AG Reviews y hoy día, bueno, hoy es nuestro primer video review del Hot Wheels, el RLC Review. Bueno, como ustedes ya saben, mi papá siempre compra los Hot Wheels, siempre que va a tiendas compra los Hot Wheels, ¿no es cierto, Gabri? Compra como tres o cuatro que son para mi hermanito chiquito, pero en esta ocasión nos toca a mí y a Gabri, que nuestro papá nos traiga bien bonitos, y esta vez es un exclusivo del RLC de Red Line Club, que es como decir un Haslab así de Hot Wheels o Matel, el cual saca un igualito Hot Wheels así, pero diecast, ¿no? Y en esta ocasión vamos a estar traiendo ya acá, en esta ocasión vamos a estar haciéndole review a su primera edición de Lamborghini, el Lamborghini Countach, de color rojo, aquí está, con delicadeza, como ahí pueden ver amigos, miren, en esta cajita blanca, acá adentro está el mismo RLC Countach, Lamborghini Countach. Bueno, como ya saben, acá viene, bueno, es la caja de color blanco, viene acá con el asigno de Lamborghini, y acá dice el 82 Lamborghini Countach LP500S, ¿no? Parece que es del año 1982 el Lamborghini. Luego acá tenemos Collector Special Edition, ¿no? Y acá dice que son para niños de 14 años para arriba. Yo estoy entre 14, 13, por ahí, pero igual, como los jóvenes coleccionistas rompemos las reglas, porque pronto seremos adultos coleccionistas, así que no nos importa. Luego acá abajo, dice acá, Mattel Collectors.com, luego también acá dice, bueno, acá hay un estampado para hacer saber igualito que los Masterpiece y coleccionistas transformers, ¿no? Sí. Este, para hacer saber de qué es verdadero. Bueno, ¿estás listo, Gabriel, para sacarlo? ¿Estás listo? Tres. Espera, 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 por acá, por acá no, ahí, acá está. Tres. Tres. ¡Oh, qué bonita de gerencia! Estos son, bueno, la mayoría de nuestra colección de carros es, este, autos escala 1.18, pero estos son más chiquitos. Estos son Hot Wheels. Estos, wow, miren ahí, de esta caja blanca pasa a esta bella y hermosa caja de color negro con un poco de amarillo. Tiene, parece, esos dibujos, esos gráficos del 80. Acá está el Lamborghini rojo. Y también dice 82 Lamborghini Countach LP500S. Luego, acá tenemos el cine de Lamborghini, color amarillo. Acá dice Collector Special Edition, también. Luego, acá también dice Lamborghini, pero en color blanco. Digo, este, amarillo. Y acá, dice, parece, la descripción o definición de un exótico carro, ¿no? Si ahí, si ustedes quieren leerla, pueden pausar el video para poder leerla, si entienden inglés, ¿no? O lo traducen. Luego, va a decir que acá están involucrados Hot Wheels, Lamborghini, Metal Metal y Real Riders. Bueno, vamos a estar listos para abrir. Ah, verdad, verdad. Acá abajo, acá abajo tenemos, este, por ejemplo, este medio holograma, creo, donde nos dice este sticker bien plateado. ¿Dónde los huevos? Ajá, donde nos dice que se han creado 12.500 unidades y tenemos el número 4249. ¡Hala! Me hubiese gustado que sea el 1. Y también nos dice una poquita descripción. Bueno, como ustedes ya saben, para cualquier carro diecast o carro de resina, se tienen que usar los guantes, ya lo sé. No estamos en la nieve o cosa por el estilo, pero para mantener sus carros, una exquisitez. Ya no cerró. Vamos a sacarlo. Acá está ya el Lamborghini Countach. Se ve bien bonito. Mira, viene con este plástico, con las puertas levantadas. Ay, acá dice, ¿este qué dice acá? Lamborghini, Lamborghini Countach, bueno, lo mismo, ¿no? Y Collectors Special Edition. Pero miren ahí, parece que viene protegido con este plástico, este vidrio, en el cual es necesario usar guantes. Bueno, acá abajo la misma descripción, ¿no? Y parece que tiene unos tornitos para sacarlos. No los vamos a sacar. ¡Wow! Bueno, este, vamos a abrirlo. ¡Oh! ¡Oh! ¡Uy! ¡Uy! ¡Lo abrí así nomás! No sé. ¡Ah, no! Este acá tiene unos pegs, unos postecitos donde se ponen acá. Estos enganchadores. Pero bueno, hay que tener cuidado con el carro. Y ahorita, ahorita, hay que tener cuidado. Venía con las puertas levantadas, por si acaso. Bueno, vamos a ponerlo acá. Y vamos a prender la vista 360 para que puedan apreciar. Y mayormente, yo uso mi vista, mis ojos, que Dios me las ha regalado. Pero, para esta ocasión, como el carro es muy chiquito enano, parece los siete enanitos, son más chiquitos todavía. Necesito prender acá. Ya lo sé, tengo mis lupas para que se pueda ver mejor. Vamos a prenderlo. ¿Se prendió? Ah, es que como ya está la luz. Pero bueno, a ver. Vamos a traerlo. ¡Guau! Se ve bien detallado, bien diseñado. De verdad, es la primera vez que veo un Lamborghini así de Hot Wheels que se pueden... Bueno, o sea... Sí, como ya hemos visto. No, no, no. Seguro sí habrían otros que se han levantado la puerta, pero así yo mismo en persona, ¿no? A ver, levántale. Viene con ese color rojo, ¿no? Viene con... Bueno, sus llantas no me gustan. O sea, parece más plástico, de verdad. Pero bueno, ya tiene con este color dorado, parece amarillo. Y se ve todo lo que está hecho en diecast. Tiene el parachoque, las luces, el signo de Lamborghini... Ay, me pica el ojo. El signo de Lamborghini que se ve bien bacán. Tiene atrás el motor, ¿no? ¿Qué más tiene? Primero estamos viendo por afuera. Parece el alerón, creo, trasero. Las luces traseras, ¿no? De retroceso. Vienen con esos tres colores como el original. Acá a mí me ha ajustado la lupa. ¡Ah! Me duele. Pero bueno, a ver. ¿Qué más tenemos? Acá parece que dice su placa. Dice BOLP500S. Y también se ve tu bocota. No, es que necesito ver. Acá dicen cositas raras. Hot Wheels. No, parece que dice un sticker. A ver, vamos a parar. Ahí de seguro estarán pasando las tomas. A ver, dice Orange Lamborghini 55. Mmm, qué raro. Bueno, vamos a abrirle las puertitas. ¡Ay! ¡Tú se sienta! Se ven bien bonitas. ¡Ah! ¡Se caen muy rápidas! No, tú lo bajas. Ya está. No, 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 no. ¡Ya puedes! Porque tengo dedotes grandes. Mis dedos son mejores. Sí, pero necesito el guante, Gabri. Bueno, adentro parece podemos apreciar el timo. Asientos, bueno, no tanto. De verdad, ajá. Este Lamorini. No tanto se puede ver eso porque es bien chico. Este Lamorini es bien detallado, Gabri. O sea, es bien diferente y me gusta demasiado. Bueno, ahí se le ve ese cuerito, esos asientos que tiene color beige. Esas puertas también color beige. Blanco. Se ve también la consola. La consola, ¿no? No puedo ver. Creo color negro. Sí, tiene el timón de retroceso. Tu boca se hizo de nuevo grande. Sí. ¿Y qué más tiene? Ah, tiene los cinturones de seguridad que vienen de color dorado. Son bien detallados, Gabri. Mira. ¡Oh! Se puede ver. Ajá. Limpia el parabrisas, el timón. Todo está bien bonito, ¿ah? Primera vez que veo un Hot Wheel así, bien, bien, bien detallado. Y bueno, este carro está hecho una maravilla. Ahora, Gabri, ¿qué tal si lo sacamos para compararlos con los demás carritos? Ya. Bueno, recuerden que esto no es para niños, como ya decía la caja. Sí, bueno. Entonces, si la saca, cuidado. Porque, por ejemplo, le enseñamos a mi hermanito y mi hermanito dijo... Y lo quería agarrar y sacar así. Bueno. Vamos a hacer un cortecito para poder sacar los tornillos. ¡Uy! Bueno, amigos, ya lo hemos destornillado y sacado a nuestro querido amiguito Lamborghini con tacho rojo. Vamos a levantarle sus puertitas. Recuerden, si no quieren dañarlo o no tienen guantes, si quieren levantarlo sus puertitas... ¿Vas en esa herramienta? Ajá. No, no la herramienta verde. O sea, yo tengo mi herramienta verde que me sirve para muchas cosas. Pero pueden ahí usar su herramienta. Y también se la aprisa más. Bueno, a ver, vamos a compararlo acá con este Lamborghini. Parece que es el 50 Grand Prix. Uno de mis hermanitos, ya lo sé, pueden estar diciendo que está dañado, está chancado. Es que mis hermanitos más no los usan como para correr. Los usan para tirar. Para tirar, pero también para correr algunas veces, ¿no? Pero ahí pueden ver de lo que está más detallado. Y ese diecast está bien bonito. A ver, Gabri, ¿qué tal si vemos en la parte de abajo? Porque miren, yo voy a agarrar este y es que tú compras guantes. Sí, porque hay que comparar. Yo agarro el rojo y tú el blanco. Ahí, agárralo. Y miren, acá no está pintado. Se ve todo blanco, todo leche. En cambio, miren ahí. Acá ya está pintado. Ajá, acá está pintado. Ahora sí se puede ver mejor la parte de abajo. Ojo, ya se puede ver mejor. Ajá, miren ahí. Cambio, ese no se nota. No, no se nota tanto. Aparte, Lamborghini con Dutch Peace Heart. Y acá, ¿qué dice? Lamborghini con Dutch LP. Es por eso. Bueno, este es el viejo, ¿no? Ahora, Gabri, ¿qué tal si lo comparamos? Bueno, sus escadas recuerden que son las mismas. Si lo comparamos. No, ya échalo, Gabri. Ya no se necesita comparar así. Con Martini. Ajá. Bueno, para los que son fans de Transformers, que también son seguro de third party, con la escala leyende, pero el Transformers New Age, ahí pueden ver, parece que nuestro porte... Casi su tamaño. Así, casi. Tamaño parecido, ¿no? Pero están por ahí sus tamaños. Y aparte se ven muy bonitos. Espera. Gabri, acá acabo de analizar un poquito. Yo lo veo un poquito levantado, ancho, ¿no? A este Lamborghini. Lo veo un poquito grandecito. Pero bueno, ya. Ahora, ¿qué tal, Gabri? Si lo comparamos, tenemos también el Lamborghini Countach. El mismo, el LP500S. Y miren ahí. Mira, mira, mira. Este es el Sidesway. Ajá, es un mini Sidesway. Es casi igualito. Bueno, este tiene un color. Este no es nada. Este es plástico. Este sí es Dicas. Pero sí, es el mini Sidesway. Miren ahí. Son casi iguales. Bueno, las llantas son diferentes. El tamaño, otra cosa diferente. Pero el resto está casi igual. Bueno, también los da Igues, ¿no? O espera. Su vidrio, también su color. Gabri. No tiene acá sus vidrios, estos de retroceso, los de acá. Los vidrios laterales. No los tiene. Chan, chan, chan. Está cortado. Eso sí o sí tiene que tener un carro. Está cortado. ¿Qué han hecho? Ay, Luis, acá tampoco lo tiene. Pero bueno, ya. Eso ha sido el video por hoy. Ha sido bien rápido nuestro video. Bien cortito. Vamos, pasemos ya a las conclusiones. Amigos, en conclusiones, de verdad, este carro... Nos ha gustado. Y es nuestro primer video. Estamos bien felices. Sí, estamos realmente felices porque esto ha sido la evolución de los Hot Wheels. De unos juguetes así a unos maravillas daicas del mismo tamaño, pero bien bonitos. Bueno, esperemos que les haya gustado este video. Adriana, es como decir que este es un Takara Tommy. Sí. O es un... ¿Cómo se llama? Toy War. No, Toy War no. Este es como un Takara. Este es original. Un Takara Tommy y este es como un Hasbro. Ajá, este es como un Hasbro. Un Biner Wars. Un Takara, sí. Un Combiner. Y Timothy and Perry como Fantois. Sí. También tenemos el negro y tenemos los de Timothy and Perry que creo que son un poquito mejores. Pero bueno, ya. Bueno, este... El Red Line Club es este... Tienes que suscribirte, ¿no? Para tener una membresía y así poder buscar, ¿no? Los que salen. Ajá. Y ahí lo puedes ordenar ahí mismo, ¿no? Pero nosotros no somos miembros, pero nos lo consiguió... Bueno, lo conseguimos gracias a nuestro querido amigo Ricardo. Un fuerte abrazo y gracias por conseguirnos este bonito Hot Wheels. Y estaremos sacando más... Bueno, no se olviden de suscribirse, darnos un buen like, seguirnos en Facebook y en Instagram donde estaremos poseando. ¡Hasta la próxima! ¡Viva! 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 ¡Gracias!